¿Dónde están los hijos sin gatos? Los que no le hacen nada llamarían a la voz Hijos queridos, tome la muerte que fue la madre de los ríos Hijos queridos, tome la muerte que fue la madre de los ríos Que con su pecho echa un pedazo de amor y abrigo Vida de suyo Que con su pecho echa un pedazo de amor y abrigo Vida de suyo ¡Yani! ¡A lo grande! ¡Ay cuánto sobra una pobre madre tener a un hijo para fría! ¡Ay cuánto sobra una pobre madre tener a un hijo para fría! Después de grande, tan orgulloso a la pobre madre le hacen llorar Después de grande, tan orgulloso a la pobre madre le hacen llorar